Increíble Mi padre es que quise tanto Estar sepultado en el campo santo Estar sepultado en el campo santo En el campo santo Y estar sepultado Bueno, rapisime Vamos al lanzo Y de verdad, rapisime Esa daba pena, van a ver llorar Esa daba pena, van a ver llorar El día que a mi padre Iban a enterrar El día que a mi padre Iban a enterrar Iban a enterrar El día que a mi padre Iban a enterrar Oye, José Núñez Qué pena decir Oye, José Núñez Qué pena decir Yo creo que mi padre Vive todo bien Yo creo que mi padre Vive todo bien Yo creo que mi padre Oye, José Núñez Quédale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta junto! ¡Vamos! ¡Estoy cansando! Después de un momento Se murió mi padre, todavía lo quiero Se murió mi padre, todavía lo quiero Estar sepultado en el cementerio Estar sepultado en el cementerio En el cementerio, estar sepultado Estar sepultado en el cementerio Estar sepultado en el cementerio Estar sepultado en el cementerio Para la gente de abajo Pero la vio ¡Wow! ¡N.S.A.E.! ¡N.S.A.E.! ¡S.A.E.! Gracias por ver el video.